... Es un fenómeno, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, que renunció a todo para lograr un sueño, que es pelear en la UFC. Chico de barrio, humilde, amigo de sus amigos y muy buena persona. Yo siempre lo dije, que ese chaval tenía mucho potencial y que iba a llegar algo. ¡Aleluya! En el segundo día que estamos en Gijón, menos mal, ya tenemos algo de sol. Joel Álvarez, buenos días. Muy buenas, Enrique. Esto es Gijón y explícanos más o menos dónde nos encontramos. Estamos en la zona del cerro, con la playa de San Lorenzo de fondo. Yo me meto ya directo a preguntar por este año, 2019, seguramente el mejor año de tu vida. Bueno, uno de ellos, sí. ¿Uno de ellos? ¿Han habido más? ¿En otros años ya estuviste en el UFC? No, no, no. Deportivamente el mejor, deportivamente el mejor. Dos peleas ya, todo muy rápido, Praga, Estocolmo. Vamos primero con ese debut, debut marrón en el UFC. Fue debut marrón, pero más que por el rival, por el tiempo con el que nos avisaron. Nos avisaron con muy poco tiempo ante la acción. No podíamos decir que no. Ahí estuvimos, ¿no? Ni me pasó por encima, ni tampoco es que me matase, vamos. Sí, pero luego llegó Estocolmo, la redención contra el italiano Belguardo. Ahí sí que fuiste tu superior. Ahí sí que se vio ya, bueno, pues puede dominar la pelea y puede ganar fácil, como pasó, ¿no? Bueno, ganar fácil nunca se gana, ¿no? Mucho trabajo detrás, pero ya quitabas los nervios de ser el debut del UFC. Me avisaron con tiempo, era el rival al fin y al cabo, como tú dices, no era tan bueno como Damir. Entonces ya eran unos factores que ayudaban a la victoria. De estas dos peleas, ¿lo mejor y lo peor con que te quedas? ¿Lo mejor? Pues lo mejor, estar luchando en el UFC, todo. Desde que llegas hasta que te vas, es una pasada. Es como lo que ves en la tele. Y lo que he hecho mal, pues igual estar muy reservado en la primera pelea. Pero claro, no quieres llegar tampoco y que te aniquilen. Y más en esta situación que no hay muchos españoles en la UFC. Por lo tanto, no es como si fuese estadounidense y vas a la UFC, que todos. ¿Qué quieres decirme? ¿Que hay una presión añadida? Hay una presión añadida. ¿Tú estás sintiendo esa presión? Sí. El país está... Deposita mucha confianza en ti. Es cierto que en el UFC os instan a los luchadores a ser espectaculares, atractivos, a intentar evitar la decisión, acabar las peleas, ¿no? No, es que ellos no te lo dicen, vamos. El contrato no pone nada de que tengas que hacerlo así, pero tú sabes que tiene que ser así. Es un negocio, es una empresa. Y ellos lo que quieren es vender espectáculo. ¿Esto puede hacer, por ejemplo, pregunto, que tú en la hipotética siguiente pelea pudieras entrar a empezar el combate con una Flying New? ¿Una rodilla voladora a lo más Vidal? ¿Te ves, por ejemplo? Sí, claro, claro. Yo me veo... Lo pensé más de una vez en hacer. Ya que estamos hablando de Flying New, rodillas voladoras y... Bueno, tú eres un tío moderno, sabes los retos y todo esto. ¿Qué te parece si hacemos un reto, tú y yo, de rodilla voladora? Uno entra, otro sujeta a Pau. Y luego, al contrario. Gana el que desplaza más al rival. Vale, vale, perfecto. ¿Me la estoy jugando? Te la estás jugando un poco. A ver, yo te digo, yo tengo ciertas nociones. No soy muy bueno, pero soy un tronco. Y los troncos son duros. Muy duros. Vamos, vamos, Joel. A claro. A, ahí. El primero, el primero. ¿Cuál es? Uno cuarenta. ¿A quién no te da? ¿A qué 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 no te da? Bueno, Joel, yo creo que ha quedado claro. La gente lo ha visto. No hay dudas de que me he dejado ganar, claramente. Está claro, está claro. Ha sido fuerte, ¿eh? Ha sido muy fuerte. Te has picado ahí, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que no me gusta perder. Gijón, que es una bonita ciudad, por cierto, una ciudad pequeña, media, que a mí me encantan estas ciudades. ¿Te limita, en cierta manera? Bueno, en lo que refiero al MMA, sí. Hay gente muy buena de boxeo, hay gente muy buena de kickboxing. Tengo gente para hacer el grappling también buena, pero lo que es el completo del MMA no tengo, si es verdad que no tengo mucho con quien hacer. Al final, los compañeros de sparring es lo que me faltaría. También te digo que yo, por ejemplo, para acabar la preparación me gusta acabarla aquí en casa. Igual un mes antes de la pelea, acabarlo aquí. Es donde me sacan todos los puntos buenos. ¿Por? Porque es donde me conocen, donde empecé. Y, por ejemplo, al MMA coach de striking es donde saco los detalles de la rodilla, de la precisión. Es un tío muy disciplinado, siempre entrenando a la misma hora, siempre cuidándose. El entrenamiento da igual la carga de entrenamiento que le metas. Lo bueno que tiene Joel, que en la parte arriba del golpeo es muy bueno y en el suelo es muy bueno. Entonces, el único problema que tenemos es en esa transición. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Si siguiéramos recto hacia el norte, aquí salimos creo que es a Irlanda, ¿no? Más o menos, más o menos. Más o menos. Bueno, ahí está McGregor y el SVG, vale. Pero yo creo que para mejorar tendríamos que irnos para allá. América es donde se supone que vas a ir a Brasil, creo yo, para mejorar. ¿Vas a dar ese paso realmente? Sí, sí, sí. Hemos pensado antes de que acabe este año marchar a Brasil a entrenar, a Alastra Fighting y entrenar allí y probarnos con esa gente que tiene mucho nivel. Tiene gente en UFC, gente en Bellator, gente en grandes ligas. El siguiente pelea, México, es bonito México, ¿eh? México sería una pasada pelea. ¿Te gustaría ir allí? Sí, sí, me encantaría. Buen titular, me gustaría ir al UFC México. Sí. ¿Por qué México? Me gusta la cultura que tienen ahí de todo, ¿no? Desde el boxeo hasta la lucha. Cuando ya supe que iba a llegar lejos fue cuando vino a Suiza, que hizo una pelea allí en Suiza y finalizó allí en 40 segundos y tal. Mi profesor me dijo, este chaval tiene mucho futuro. El techo de Joel Álvarez está tóxico, cinturón mínimo. Si él se lo propone, nada, adelante. O sea, no hay ninguna duda. El objetivo ya dentro del UFC de Joel Álvarez, ¿cuál puede ser? Intentar mantenerme lo máximo que pueda. Intentar mantenerme en esta empresa pues todos los años, o sea, la mayoría de años posible, ¿no? Si tengo 26, intento mantenerme hasta los 32, 33. Llegar a ser campeón en esta empresa es muy difícil, más en mi categoría, yo creo. O sea, nunca me imaginé peleando la UFC. Entonces, ahora que estoy, pues lo que quiero es mantenerme. Estar peleando con los mejores del mundo, con eso, estoy por contento. A veces se critica al UFC lo que pagan sus peleadores, pero hay que ver las circunstancias de ellos. Tú, por ejemplo, en dos peleas, tu cuenta corriente la has notado que ha subido positivamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que el UFC te da para tener un buen nivel de vida. Más aquí, viviendo en Gijón, pues lo que te pagan ellos es bastante cantidad. Más aquí, viviendo en Gijón, pues lo que te da para tener un buen nivel de vida. Tenemos que agradecer a AFL y a Fran Montiel por la cesión de las imágenes donde se ve a Joel en el Museo de la Mina. Muy buenas imágenes. A mí me gusta acabar los vídeos en alto, como a los luchadores, que está bien acabar las peleas en alto. Pues yo creo que siempre lo mejor es acabar, si puede ser, con una sonrisa, ¿no? No te puedes negar a seguirme. Seguirme. Quédate con la copla. Seguirme. Me voy a quitar las gafas porque siempre estoy más cómodo sin ellas. Cuando te diga que soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor, pa' mujeres no me falta ni dinero ni el amor. Gineteando mi caballo, por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Explica a la gente que, evidentemente, está pensando qué hacen estos, por qué cantamos esta canción. ¿Qué es esta canción? Esta canción es con la que salgo yo a pelear, de Antonio Banderas. Efectivamente, Antonio Banderas en Desperado. A mí me gusta mucho el cine. Esta fue la segunda parte del mariachi. Del mariachi, sí. Y lo mejor de la película yo creo que es la canción, y luego también estarás conmigo, Salma Hayek, que salía en esta película. Fue su primera, digamos, gran película. Sí, sí, sí. Es una canción que me motiva mucho, la música de la guitarra, ¿no? El toque de la guitarra me motiva mucho, me hace entrar en calor para pelear. La verdad que me motiva un montón, de cara a la pelea. Vamos a acabar con el estribillo un poco más en alto, y ya cerramos el vídeo. Y sería... Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay.